hola y bienvenido a styling y lipstick en este vídeo el pintor labio que tengo puesto donde diacho cogió el lipgloss fenty glow la bandanda bandanda la bandana que tengo puesto el de bibi no aprende el español pero más para mí aprender pero tengo mi asistente ok google ok google translate why is it that girls don't like me in spanish porque es no le gustó a las chicas que hay google say hi sure hello there thank you como diacho yo sé eso yo he visto muchas mujeres ha visto like who hasn't seen many girls o español de izi español yo tenía muchas amigas cuando era más joven y tenía todo clase de amiga tenías amigas blanca amigas china dominicana africana de sudamericana yo no discrimino nací aquí en nueva york en manhattan aquí hay una cultura de gente spanish he dado cuenta que yo no puedo tener amigas por mucho tiempo pero ahora que yo ok google how do you say enter the big three o en spanish ahora que yo entre los 30 ha dado cuenta de algunas cosas por ejemplo las mujeres son complicadas claro yo soy mujer soy yo entiendo mami y mujer yo creo a mí es bien complicada mami si tuve esto ya usted sabe que usted es bien complicada pero salí usted tipo de personalidad que yo tengo no le cae bien a mucha gente yo tengo una personalidad que como fuerte salía mami salía papi ellos tienen la personalidad bien fuerte y entonces yo tengo mucha confianza y tengo mucha confianza me ha dado cuenta que ese característica de personalidad que no necesita validación de la gente como un ok google how do you say a turn off en spanish que eso no es algo que le cae bien a la gente mucha gente creen que soy intimida 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 mucho yo hago amigas en todos los sitios pero para mantener amigas por mucho tiempo eso es otra historia hola it's a beautiful day i just got home from the gym being a the gym master and i am so sore it's not even funny but like i actually worked out six days a week because weekends and i'll never see still in the weekends but it was 60 degrees this weekend i went running and oh my god i'm so sore but a good sore if you're a little tired i'm not gonna lie que vamos a hacer es que vamos a ir a la tienda pero yo quiero entrar en la tienda de mart jacob a ver que es lo que hay nuevo para mirarlo like tangible let's go see what they have there i have my gym clothes on being in the gymnasio i'm going to change and let's head on town and let's go see what's brand new in the martijos store ah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!